Nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros trancionar, sino al aceptar, como Poncio Pilatos. El rector se lavó las manos, pero claro que está metido, hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías. Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación. Pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar. Gracias.